Lo que yo he escuchado del Secretario General de Gobierno, del propio gobernador, es que la intención es finiquitar este convenio una vez que se tenga garantizado el servicio del agua en esta zona. Si no, meteríamos a la gente, me parece muy congruente, porque si no meteríamos a la gente en un problema permanente que sería muy difícil de atender. Ahora que estuvo el presidente municipal de la capital en el Congreso y anuncia la forma en la que se va a enfrentar esta severa crisis que se avecina, pues creemos que este se puede alejar de ser un plan emergente, se puede convertir en un plan permanente, porque si logran recuperar el volumen que le da el realito a la Interapas el día de hoy, no tendría ningún sentido que continuáramos con este proyecto.